CRIOLLOS Un podcast a rienda suelta Bienvenidos a este espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos Una nueva manera de recorrer juntos La raza más versátil del mundo y su gente La familia Canut tiene un pequeño tambo y una fábrica de queso cerca de Rosario Son personas reconocidas en el ambiente de los caballos por cómo montan Mi nombre es María Elisa Peirano y en el marco de la exposición de Palermo Grabamos este podcast con Fernando Canut y su hija Rocío Bueno, estoy con padre e hija, bienvenidos Hablamos recién fuera de la entrevista que ustedes no son como los criadores tradicionales Sino que son usuarios de los caballos, son jinetes Y la idea del podcast siempre es encontrar con cada persona Qué linda conversión de caballos podemos tener Así que esa es la idea, esta es la invitación para el día de hoy, bienvenidos Gracias por acercarse Bueno Elisa, muchísimas gracias y esperemos que estén volviendo esta charla Fernando, un gusto tenerlo acá también Bueno, igualmente, un placer Bueno, los Canut, son, yo creo que la gente nombra Canut Y además de desacelerarlo con queso, la asocia con gente de a caballo Es lo que todo el mundo me nombraba cuando me estaba preparando para esta entrevista ¿Ustedes se reconocen así como gente de a caballo? Sí, sí, y te digo más, este... Porque lo nuestro es una pasión Y siempre digo yo, al muchacho, por lo general, conversamos Y la ropa que tengo cuesta tiene un precio El auto con que vine era chata también Pero la pasión, ¿cuánto vale? No tiene precio, viene invitado Porque es tu vida Entonces, este... Para nosotros es una pasión Para toda la familia Para mí, para mis discípulos Y, bueno, el último también fue para mi esposa Que también sigue ahora Este... Así que esto es parte Y yo creo que el caballo Puede tener dos motivos importantes En la reunión de la familia Puede ser para desunir, como en algunos casos hemos visto O para unir En el caso nuestro, va por lo segundo El caballo siempre fue motivo de unión Y, bueno, dije Correntino Nos peleamos y nos despeleamos Los sábados cuando nos encontramos Porque, bueno, es que es igual Los poquitos que tenemos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a echar? ¿Quién corre cada uno? ¿Quién le va a tocar a cada caballo? Me miran a mí Yo, como buen padre Primero me abstengo Sigo un momento que ya no puedo hacerlo más Tengo que intervenir Y yo siempre les digo Que yo nunca voy a intervenir Para beneficiarme a nadie De los tres Sí voy a intervenir Cuando yo creo que la verdad Estoy más cerca de la verdad Estoy pensando Que deben ser las pocas familias Que se pelean Porque tienen más ginetes que caballos Es impresionante Porque en general Se escucha lo contrario Que hay más caballos que ginetes Y acá... Bueno, de hecho El momento que decidí correr para casa Terminaron todas las peleas Porque claro Antes era que te llevo para la rienda Para correrles Para correr a vacas Y ahora con mi hermano Estamos descubriendo Que no nos peleamos Porque eso es un objetivo común Entonces yo digo Que los caballos Te enseñan A mí los caballos Me enseñan a vivir la vida No es al revés Está bien ¿Encontraste un compromiso superior? Tal cual Tal cual Entonces Te enseñan a un objetivo en común Como familia Eso creo que es lo más importante Que te deja la rata Total Rocío, ahora una lligua Que corre aparte O que corre la rienda con vos ¿No puede correr después de los dedos? Sí puede La educación es lo mismo Quizás correr vacas Y el corral de aparte Se contraponen por el tipo de pechado ¿No? Porque las yeguas del corral Están adiestradas Para ir de punto Y para ir al novillo Y las rodeo Van obviamente con la paleta Pero la educación Que yo le doy a un caballo Disciplinar para la correa de vacas Para el corral O para la rienda La misma Yo la base le doy igual Y después veo las condiciones Y la voy metiendo Voy viendo Para qué se va a prestar más Esa yegua Cada yegua tiene Yo siempre digo Que nunca puedo obligar A un caballo a hacer algo Yo le enseño el camino Para que él lo logre hacer Pero yo nunca les puedo obligar A hacer algo que no quieren La yegua mía de la rienda No puede pechar Como pecha la de corral Y el corral no mete las patas Como la de la rienda O no corre vaca Como la de rodeo Entonces simplemente A mí como jinete Como mestradora Es mostrar el camino Y saber sacarlo De mayor provecho De cada caballo Claro O sea Estamos hilando finito Porque en el fondo Alguien puede decir Bueno un caballo funcional Un caballo vaquero Puede servir para todo Pero ustedes Ya tienen como más identificado Que hay ciertas condiciones Digamos En un nivel Bastante profesional De equitación Que tiene más condiciones Para hacer una cosa Que otra Ya en un nivel Bastante Digamos Profesional Si Yo cuando estoy terminando La doma Que arranco la parte De entrenamiento Y Bueno Le puedo ahorrar Y no soy un ejilete experto Pero más o menos Me voy dando cuenta Para dónde va a rompear Ese caballo Yo creo que ellos Ellos mismos Te lo van diciendo Vos no les puedo obligar Nada Simplemente les mostras el camino Es cierto No se puede despechar Sin la voluntad Del propio animal ¿No? No Aunque yo le puedo enseñar Montones de cosas Pero no le podés Incorporar el distinto Que tiene ese vaquero Eso es inato Un animal Después Un jinete Va a tener un techo O un piso Pero de lo contrario No Milagro no puede ser Lo que yo aprendí Mucho con Rocío Yo toda mi vida Yo toda la vida domé Este Y sigue siendo Una pasión Para mí A pesar que ya tengo 70 años Prácticamente Pero Lo que aprendí mucho De mi hija Que Eso realmente Me ha impactado He encontrado Con ella Que el caballo Siempre puede un poquito más Y se lo da Quien quiere Nadie más Ella ha estado En algunos momentos De su vida Por lo que vos sabés Más de validad Físicamente Por el tema De la operación La química Y todo lo demás Y bueno Y así En esas condiciones Llegó a ser campeón A la parte Con una yegua Que le dio Todo lo que no Podía haber dado Una yegua Que no En el campo No se podía haber descubierto El techo De ella Y donde va Y lo da Cuando ella Realmente Estaba en Córdoba Que estaba Como entregada En algún momento Porque andaba Con una especie De hipotímetro Y demás Este La yegua Le dio Todo lo que yo Pensé Que nunca le podía dar Y realmente Que fue una cosa Que me llenó Yo digo ¿Cuántos años Tuve que esperar Para saber Que un caballo Te puede dar Tantas cosas Cuando quiere Y a quién quiere Ellos te eligen Es como un secreto ¿No? Es como un secreto Que tiene que guardar Ahí Que se lo guardó Como una Bajo la manga ¿No? Sí Qué lindo Poder haberlo visto Fernando Y qué importante Hablo podido identificar Porque si usted No tenía esa sensibilidad Quizás en ese momento Se le pasaba de largo Y sin embargo Estaba emocionándose Contándome Sí Realmente porque lo viví Lo que fue ese momento Y la gente Córdoba Y Jesús María Con la hinchada Ahí Como está mi tiempo Hice todo bien Todo bien Se levantaba En algunos movimientos A ella misma Que por ejemplo Lo la pudo En algún momento Y eso es lo único Que sea confiado Y largar las riendas Y llevarlo Y ayer no buscaba El lugar justo Para apretarnos Fue algo realmente Muy veritorio Y Bueno Y aprendí mucho De eso No es el foco De este podcast Pero Rocío Es el ejemplo De los caballos sanos ¿No? No lo vamos a hacer Sobre eso Pero quiero que me cuentes Rocío ¿Cuál es tu primer recuerdo Con un caballo Con un caballo De chica? Mi primer recuerdo Mi primer recuerdo Pensalo Si se acuerda Tu papá También puede decir Mirá Mi primer recuerdo Es ¿Qué hice yo? Es como Decirle ¿Cuál fue tu primer recuerdo? A ver No, no lo estoy viendo Estábamos Era muy chica Entonces nosotros Estábamos en una competencia En Rosario Cuando Rosario Era en Rosario Y esa es la primera vez Y tenía siete años Fue con una yegua Que era el negro Uranga Y nosotros todavía Recién empezamos a criar Hace treinta y dos años Y entonces Tomó los tambores No sé lo que hizo Cuando estaban los tambores Pero la expresión de ella De a caballo Yo estaba entre el público Me mira a mí Me hace así con los hombros Se encoge Como diciendo Y dije Perdoname Me causó una ternura Bueno, eso me quedó muy grabado Y tendría seis años ¿Cuándo tendría? Yo tenía seis años Y era una yegua Que realmente No era O sea Competía con otros chicos Que tenían toda la yegua De las riendas De los rodeos Y volaban Y yo estaba con mi yegua Que era la primera yegua Que tenía Y realmente Me fue muy mal Y salí última Perdí Y me acuerdo que salí Y yo me reía ¿Viste? Y me agarró un tipo Que sabía mucho Mono Peroni Y me dijo Vení para acá Me dice Esta yegua No es la mejor que tenés Pero el día que vos Agarres una yegua Que te ayude Te está enseñando mucho Y ahí aprendí Que de todos los caballos Que tuve aprendí Hasta el caballo Más choto Me enseñó algo O me llevó En el agón más arriba Por eso para mí Todos son mis compañeros Y son parte de mi vida Cada caballo que Cada caballo que voy a ir amando Me pienso que Que es especial Y viene el otro que es especial Y me doy cuenta Que son todos especiales Que todos se quedan Con una parte mía Todos Absolutamente Todos Y creo que eso es Lo que me mantiene viva ¿No? Porque yo me levanto Y me acuesto a la mañana Pensando en eso Y me levanto todas las mañanas Y sigo yendo al campo Y sigo acelerando Para llegar Para ir a montar Es una pasión Que no se acaba Fernando Hace 32 años Nombró recién Que empezó la cabaña Sí ¿Me quiere contar Sobre esas mañanas? Bueno Nosotros empezamos Con un padrillo Que le compré A Horacio España Que de ahí Nos conocíamos Pero empezó Una amistad Que duró Perduró De las dos familias Durante el año Que era hijo De Tupamar y Butifarra Ese fue el primer padrillo Y arrancamos Con dos yeguas Del negro uranga Que también ya está En los padrillos del cielo Este Y ya después Una yegua Que le compramos A Crespo Este A Crespo Que era Que venía por paleta Que hizo un justo También nos dio Muchas satisfacciones Y bueno Y ya después Este Fuimos a Lo fuimos arrimando Y ya lo hicimos Amigo de Eduardo Porque mi hijo Un tiempo Corría también Para Eduardo Con Martín Crespo Que era el amigo Vigilete Y entonces Este Y le compramos Dos yegua a Eduardo Y después Ah no Le compramos cuatro Y luego Después le compré Otro padrillo Este De Chuchoca Y La llevo La madre La tranca mala La llevo Que ha dado Mucho que hablar Así que ahí Empezamos con la cabanita Nosotros Tenemos diez yegua Y criamos para nosotros Y una de las primeras Yeguas que compramos Fue la de Eligencia Una yegua De Delcel Que la compramos En la rural de Rosario Y bueno Y la yegua Fue su campeona En la rodeo con Faro Fue su campeona En el año 97 Bueno Atrás de la yuta famosa La que no le decís Era Por un punto En el año 98 97 97 Que emocion Esa parada Por un punto La sensación De que cualquiera Puede ganar Es como muy fuerte Fue impresionante Esa final Yo me acuerdo Que tenía 13 años Y la estoy viendo Y fue por un punto Pero bueno Quedó atrás De una leyenda De rodeo Francisco Rey Martín Crespo Con la que no le decís Era Bueno Y con Sebastián España Quedaron a un punto Sí Fue muy emocionante Volviendo un poquito Para atrás ¿Por qué compraba Ese primer padrillo Hablando O sea Pero hay una decisión Antes Sí Te tengo que confesar algo Yo en realidad Empecé con los cuartos de milla Yo estaba con la gente De King Ranch Este Y bueno Y empecemos A improvisar Con las criollos Y un día Mi hijo cumplía 15 años Estamos hablando 31 32 años atrás Voy a Mendoza Al campo de Petri Un gran amigo mío También Roberto Petri Y tenía el caballo Este no Me dio un padrillo Para montar Hermano del Estaci Que salió Campeón de la Rienda Acá En Chile De De La lluvia Del ruso De ese bici Y me dio ese padrillo A todo esto Ya tendría 38 años 35 años Cuando subía ese caballo Sentía que las piernas Tenía una sensación extraña Dije Esto es lo que quiero Para mí Pensé que esto Hace 35 años Que yo pensé Que habían dado caballos buenos Pero esto realmente Quiero Y fue un antes y un después En mi vida Siempre busqué eso Un caballo Que tenía esa quechilera También Sin embargo Nosotros La primera Siga que salimos Y la que te decía Ante mi hija La dirigencia Nos lleva a Argentina Netamente De cosas De cosas Así que Este Valoramos La sangre argentina Y la sangre chilena Porque Cada uno Tiene Sus cosas Que puede aportar A la habitación Ya lo sabés Porque te vencí Por la nutricidad Y el aguante De los criollos El instinto Para los chilenos ¿No? La sensibilidad Chilena Distinto Sensibilidad De un movimiento Más rápido Y más acostumbrado A estar con la persona Nosotros Acabamos Siempre lo viamos De lejos El sentido Que nos usábamos Pero nos usamos Para trabajar Nada más Imagínate Cuando yo era chico Casi jaulas Únicamente las jaulas Para mover haciendas Y se iban De cien kilómetros Para adelante Vos no llevabas Nunca Por diez leguas No movías nunca Las jaulas Siempre se movía Todo por cada pie Vos no sabías Como un instrumento De trabajo Es interesante Porque esto De repente Montar un caballo Distinto Y hacer como Un click En la cabeza Acerca al caballo De herramienta de trabajo A compañero ¿No? Claro Porque vos lo vivís Como una prolongación Tuya Es como que Él te leyera Lo que vos querés hacer Y siempre está esperando Con la orejita Jugando la orejita Que vos te está Escuchando Atentro Nunca enojado Con la oreja Para atrás Viste O renegando No Esa docilidad Y esa presteza Que tiene que hoyo Que hoyo Está hecho Para darte todo ¿Racía? ¿Vos te pesaba El apellido? No Nunca me pesó El apellido Jamás O sea Siempre dije Que La principal Característica Que tuvo papá Como padre Que nunca diferenció Entre Hombres y mujeres Y siempre me quedó Algo que decía papá Que decía Que si vos querés Que tu hijo sea caballo Tenés que tener Una buena madre ¿Pero por qué? Porque cuando El chico se cae Lo primero que va a hacer Era mirar a tu mamá Y nosotros nos caíamos Y la mirábamos Mamá Y mamá Se comía las uñas Y no decía nada Y papá Me decía Subite Y bueno Y siempre Nos enseñó A empezar de cero Por eso te digo Que los caballos Me enseñaron más la vida A manejarme la vida También Qué linda anécata Hay una Me contaron ¿Puede ser Que una vez te enojaste Con una vaca Entró un corral? Estaba en un corral de aparte Y bueno Teníamos que ir a regar la pista Con otro que era muy famoso Y yo era muy chica Tenía 13, 14 años Y yo le digo Me parece que regamos mucho No, no Está bien Vos estáis regando Me dijeron Cuando terminé de regar En el corral de aparte En un momento Entro al corral de aparte La pista había barro La yegua mía Se cae Y Cuando se cae Se me cae el número Me levanto Termino la prueba Y cuando estoy saliendo Dije voy a agarrar el número Que estaba en el piso Y cuando me Me bajé del piso Bago así Se me vino la vaca A todo esto El corral estaba cerrado Y papá estaba afuera Y mi viejo desesperado Porque Porque no podía entrar al corral Y la yegua Se me quedó Y yo me pondría Atrás de la yegua Y cuando Bueno lograron Abrir el corral Para que entraran Cuando se va la vaca Yo salí corriendo La reventazo No me podían Pararme Me la quería comer Y bueno Esa niña te quedó Para la historia Que es así Papelón Pero bueno Bueno Para tener Una cabaña tan chiquita Como tienen ustedes Y allí yeguas Hay que tener un ojo Para saber Qué es lo que va a servir O qué es lo que les gustaría Que elijan Cuéntenme un poco Sobre esa selección O digamos Cómo es que Que disiernen En qué caballo Es para ustedes O no Cómo es esa Porque claramente Con tantos logros Concretos que han obtenido En rienda Lo que han Colocado el apellido Canut Digamos En ese frente Y porque también Hay algo de El olfato del criador Atrás que Que va por un camino Y no otro Háblenme de ese camino Mira Nosotros La principal característica Cuando empezamos A criar Es dejar Buenas yeguas Montadas en la mano Eso es Nosotros lo que Hacemos por gente A caballo Entonces en el campo Todo se doma Y dependiendo Si nos gusta o no La doma A veces la sacamos A competir A veces la echamos A manada Eso creo que es Lo principal Que hacemos Y la principal Característica Que buscamos Es caballos De buen temperamento Porque buen madre O buen temperamento Permite tener Por su hijo Buen temperamento Que te facilita Mucho El rendimiento deportivo Yo siempre digo Que las yeguas Que tienen Un mal carácter Son yeguas Que cuando llegas A la competencia A la punta Y cuando no llegas Porque ahí es donde Te van a pasar factura Porque vos Vais a ir a competir Con tipos Que son profesionales Que seleccionan Los caballos Que ellos descartan Lo que no les sirve Y nosotros Lo que tenemos Lo usamos No salimos A comprar yeguas afuera Entonces nuestro principal Característico Es que tienen que ser yeguas De buen temperamento Y buenas montadas En la manada Si no Condición sino con Y obviamente Yeguas que tengan Un cierto sello racial ¿No? Esos son nuestros Dos principales parámetros Que usamos Sí Fue muy importante Ya Y era Veintal Un año atrás No más de eso Que empezó La función Este La morfología En la función Y bueno No te olvides Que nosotros Venimos De una zona De Rosario De alrededores Somos Corredores De vacas Por naturaleza Y bueno Todo esto Lo chocó mucho Y vos sabés que Que haría como un cambio De paradigma Claro Que tiene que ver Que la función Que la morfología La función Entonces recuerdo Este Que me tocó Jurar Ese año Me tocó Jurar Con Felipe Amadeo Otro gran amigo mío Tocó jurar Un cuarto de final En Quilauquen Cuando empezó Y después En ese momento Bueno Me hicieron Una entrevista Preguntándome Que me parecía Y se me vino A la cabeza Antes de decir Me acordaba De todos mis amigos Que nos reunimos Todos los lunes Allá en Rosario ¿Quién me iba a decir? Pero Pudo más La lógica Y yo dije Y no me arrepiento Esto va a ayudar Muchos veces Qué lindo Nos va a enseñar Muchos de caballo Porque hoy Vos tenés un caballo Muy bueno en el campo Pero si Es un caballo fronterizo No lo sacás No Nosotros directamente Ya no los domamos No los domamos Ni siquiera ¿Qué se refiere Con un caballo fronterizo? Bueno Un caballo Que es este Tirando Más bien a mestizo No un criollo Un caballo cerca del suelo De buenos aplomos En fin Un caballo rectangular Como es el caballo criollo Este Directamente No se doma Como nosotros Todos los caballos Y que hemos llegado Y que hemos llegado Después venimos acá A una final de rodeo De rienda De cualquier disciplina De la asociación De parte Lo que vos quieras Y ves caballos lindos Te cuesta encontrar caballos feos Te puede gustar uno Más que otro Pero todos son típicos Tienen mucha tipicidad Entonces eso se debe Proyectar a una doma De dos años Y tres años de rodeo Para que salgan Tenés que proyectar Seis años Y realmente Eso es lo que también Es algo muy importante Que no lo tiene Mucha gente en cuenta Pero el tema De los aplomos Es fundamental Porque la morfología Tiene que primar En lo que se pueda Qué interesante Qué interesante Porque de alguna manera Es Fernando como dice usted Fue como un cambio Donde venía la raza Porque antes Estaban separados Los buenos De los lindos Claro Parecía como Conoce un esclavo Y además Eso también hacía Que los criadores mismos Estaban los corredores de vacas Y los que presentaban La morfología Tal cual De alguna manera Eso convergió En un compromiso De un caballo superior ¿No? Sí Fue integral Porque fíjate En lo que decís Los morfologistas Quisieron tener caballos También Por basun caballo Y los funcionales Los funcionalistas Querían tener Un caballo lindo También ¿A quién no le gusta Tener un caballo lindo? Y bueno Todos Es el sueño De todos los criadores Es el sueño Pero además es posible Sí Claro que es posible Y bueno Y ahí está Muy bien Te felicito De tener razón Eso Llegamos a esto Que podemos De cualquier disciplina Y vemos caballos lindos No vemos caballos Que antes se decían Pero mira hasta así Era muy común Que se decían En la tribuna Ese caballo No puede estar En la pista Ha pasado muchas veces No quiero dar nombres Porque bueno Ahí también Teríamos nosotros Algunos también Que hemos tenido Por supuesto Como todos Como todos No pero está Está bueno Un nación después Está bueno Fernando Que después de haber jurado En Trenkelauken Como que usted Se rindió Frente a la realidad De lo que estaba pasando ahí Que se dio cuenta ahí Sí Sí Te digo más Cuando volví Esperamos Nos reuníamos siempre Dos y quince Creadores allá Pequeños De la zona Todos corredores de Baclar Estaban volando Hace casi Veinte años atrás Este Y me cuestionaron Y después Fue como que Dije Pero vos sabés Que no estás De que yo Cuando esté El turco Delenciado Vos sabés Que tiene razón Y bueno Ahí estuvo La paga Apoyó Por supuesto Un amigo Patricio Todos Hace un buen Lleador Y bueno Y Don González Este Roberto Lurazzi Y también Están los pagos Allá del cielo Este Así que bueno Eso fue Este Fue un acercamiento Fue un antiguo Después Y lo podemos disfrutar Todo mucho mejor Qué bueno Qué bueno Vos Rocío Recién hablabas Que cuando la yegua Has terminado su campaña Digamos funcional La estás en la manada Bueno ¿Cómo tomás esa decisión? Ellas me lo dicen Ellas Yo la Ellas me dicen Cuando pueden dar Yo siento Cuando es su momento La principal premisa Que tengo Es Una yegua Que esté lesionado Si ellas no están bien Yo no las entreno Yo no estoy Soy veterinaria Y entonces se viene A lo que se exponen Y nunca jamás Iré a competir Con una yegua Que no está bien Ni físicamente Ni mentalmente Y después A veces llega un momento Que cuando Siento que ya No pueden dar más Cuando yo siento Que ya se terminó Su camino Las dejo ir Y empieza La mejor parte ¿No? ¿Puedo intervenir? Y ahí lo padecemos Nosotros Los otros canús ¿Por qué? Porque Rocío Es muy especial Viste Es parte del caballo Entonces cuando vine Con una campaña Por ejemplo La última yegua Que largamos Una yegua Que venía De ganar De buen papel La rienda Y ¿Cuánto haces? Te viene a tener ahí Con las montadas Te viene a alargar No lo puedo hacer Las tengo que mirar Las tengo que ver Todos los días Y de a poquito Me voy como destetando Pero la principal premisa Es eso Cuando veo que ellas Llega un momento Que ya no tenemos Nada para dármela ¿Cómo sé? No se lo siento Te juro que me lo dicen ellas Me lo dicen ellas No sé Ahí pasa el periodo De transición Que es el limbo De transición Y después empieza Que padrillo le he hecho Viene toda la época Y después hay que padecer Hasta que para Y después ahí Me tranquilizo un poco Pero es que son Una parte mía Elisa O sea A mí me pasa Llega una competencia Y papá se ríe Y yo Yo quiero ir a caminar La lluvia ¿Cómo sabes? Porque llego Y ella me relincha Me habla Me habla Me está diciendo Que quiere salir Y cómo lo sabes Porque yo sé Lo que les pasa Yo siento Lo que les pasa Es impresionante No te lo puedo explicar Sí Pero estás explicando Siento No lo estás explicando A todas las oyentes De este podcast Y cuando hablan De tomar una decisión De qué padrillo le he hecho Y demás ¿Cómo es la toma de decisiones? Bueno Y bueno Lo charlamos todos Mis tres hijos y yo Lo charlamos Nosotros nos reunimos todos Nosotros nuestra casa grande Es el campo La casa Metafóricamente Es la casa grande Este La casa del campo Entonces todos los sábados Nos reunimos ahí De la mañana Hasta la noche Y La única que va Todos los días al campo Y sigue ellos Todos los días a caballo Llueve Atruene Haga frío o calor Es Rocío No deja un solo día Dando a la caballo No, yo estoy andando En tres En este momento Están siete yegos Estoy usando Sí, todos los días Después de ahí Se va a trabajar O sea, tres yegos un día 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 Ya está en la fábrica Pero todos los días a su vida En la caballo Entonces, claro El caballo es parte de su vida Entonces, ¿cómo no lo va a entender? Y los sábados se juntan Y por ejemplo Hay que tomar una decisión Bueno, mirá Siempre tratamos eso Encontrar Cuando va a buscar un padrillo Para una yego Intentar un padrillo Que Lo que buscamos todos No, maximizar Los Ay, no sé No me está Las atributas Sí Maximizar los atributos Y minimizar los efectos Claro Y bueno Y se intenta obviamente Sí, nosotros tenemos 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 Este Una meta Sabemos lo que nos gusta Aparte Hay una Hay una ventaja también Sobre el hombre de a caballo El hombre que da a caballo Puede llegar más rápido O mejor Por la selección Porque siente Lo que está subiendo Lo que está montando Entonces sabe Lo que está Lo que quiere Pero más que nada Lo sabe Lo siente Lo presiente Es un sentido distinto Que se desarrolla El caballo sigue siendo A pesar de que hace Tantos años Que está con nosotros Con el hombre Conviviendo Nunca va a ser una mascota Que tiene su personalidad Que tiene su vida Hay que saberlo respetar También Inclusive muchos caballos Con muchos temperamentos Entonces Este Cuando me refiero A caballo genérico No, por la yegua También, perdón Sí Eh Sabemos lo que queremos Pero entre nosotros Tenemos nuestra alma Va por el lado El caballo vaquero Nosotros un caballo Que no es vaquero No Así que es una Condición de selección Sí, sí Muy importante De selección Me agarrábamos dos Buen temperamento Y caballo vaquero Y buenos aplomos Buenos aplomos Y un caballo Que medianamente Entra dentro Del estándar racial Muy bien Pero bueno A veces nos gana el corazón Y llevo a personas Realmente extremadamente Vaqueras Bueno Ahí intentamos buscar Padrillos con Un buen sello racial Con una buena sarda Como para poder Contrazar Volvemos para atrás Vamos para adelante Por ejemplo Tenemos un Padrillo ahora Que es Muy funcional Como el utero esplendor Y bueno Y compramos otro caballo Que el terra gauche Que es un caballo Más sangre Sangre de las viejas charques Entonces bueno Entonces ahí estamos Yendo para adelante Y para atrás Con las llevas Que estamos trabajando Pero bueno Uno va y viene Todo el tiempo Y es equivocarse A prueba y error Pero bueno Son las genéticas No es dos más dos No, dos más dos No, nunca es Nunca es Pero bueno Siempre hay ciertas llevas Que sabes que Te dan bastante bien Pero no rimamos el cuatro La genética se rima Se rima un poco Bastante Y cuando les funciona Una fórmula Padrillo y llevo La repiten No No, no tanto No tanto No tanto Tiene que ser algo Que realmente no Bueno Ahora no lo vamos a hacer Con unas llevas Que tenemos Que estamos tomando Que volvemos a repetir La madre con el padre Bueno, sí Porque bueno Algo que realmente no La llevo nos impactó Tiene un temperamento ¿Cómo se llama? Tiene el nombre de caballos Y mirá Es una Es un trío esplendor Con trenza de ocho Dio Chambalgo tramposa Es una lleva Que está arrancando ahora Se está iniciando En los rodeos Y realmente Ya tiene una hermana Que es muy buena Y bueno Y ahora estamos repitiendo La fórmula Mi hermano me pidió Que la trenza de ocho Se la eche ese padrillo Y bueno Si le di el gusto Pero bueno Ya sabe que las hijas Las corre conmigo Que nadie más También estas las peleas Esas Vamos negociando Ya, claro Sí Todo Hay pactos Hay pactos No te olvides No te olvides Que tenemos sangre fenicia Somos árabes Entonces todos lo negociamos Lo que pasa es que tienen Muy definido La escala de valor en su vida Yo siempre le dije De chico Y lo vuelvo a repetir Primero la familia Después el trabajo Y después el caballo Si nos mantenemos Ese tripo De como le llamo yo Sabemos Cuál es el lugar De cada uno De los tres No hay temor De equivocarse Porque vos le vas a dar el tiempo Que necesita cada cosa Bueno, para mí no es así Para mi familia Amigos Caballo Y después el trabajo Pero bueno Eso es lo que Pero Bueno Ponele Por una razón Por una razón obvia A diferencia de edad Pero sin embargo Si vos le llevás a las prácticas No es así Si hasta los domingos A la mañana Vas a la fábrica a trabajar ¿Cuántas veces? Bueno Pero puede ser Tres patas de una mesa Son las tres patas Entonces En vez de poner Una arriba del otro Son las tres que sostienen El equilibrio El equilibrio De la felicidad A ver Si los amigos Y si la familia Y te lo puedo decir Yo Mira No vas a conocer Una persona Que ame más Los caballos que yo Porque para mí No son Mascotas Para mí son una parte mía Separar los caballos de mí No es imposible Porque somos la misma cosa Pero si vos no tenés Familia y amigos No dejan de ser Cuatro patas No pero vos sabés que Tenés razón Me equivoqué Me expresé mal Claro Lo que pasa es que yo Ya tendría que hablar En vez de relinchar Muchas veces Pero es tanto Que me compenetro Que yo cuando hablo Del caballo Yo hablo Todo lo que es el caballo Por ejemplo Venir nosotros Acá a Rosario A Palermo Encontrando con amigos Es una fiesta Claro Si si Es todo lo que nos rodea 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 Porque el caballo Te enseña muchas cosas La competencia Te enseña a vivir Es muy importante La competencia Porque Para que me vaya bien a mí Te tiene que ir mala voz Perdonarme Pero después Que te viene una competencia Tenemos que compartir Quizás un viaje O una comida O a veces compartimos té Cuando a veces viajamos juntos O sea La vida sigue Es una forma de De entender De que todo No empiece ni termine ahí Todo tiene una continuidad Y seguro que Voy a ir a dar Una pregunta Que me quedo pendiente Que la traigo ahora Es ¿La técnica Reemplaza la genética? O sea No la reemplaza Quiero decir Con mucha buena técnica ¿Se sufre la genética? Sí La técnica Me ayuda mucho Yo De un punto de vista Personal ¿No? De un punto de vista De un ministerio Ayuda mucho Mucho En el freno Ayuda mucho En la vienda En el correr de aparte Hay algo Que no puede superar La técnica Es el instinto Vaqueno Para correr Vos Vos Le podés enseñar De todo Lo que vos dijiste Al principio Que sacaste Con la conversación Pero vos No le podés Enseñar A petar la vaca Como tiene que ser Y a resistir Porque cuando un caballo O correr Hace dos puntajes Grandes Una vaca Algún golpe Algo le queda Y luego De nuevo Por lo mismo Y por lo mismo Y por lo mismo Y por lo mismo Tiene que tener Mucha resistencia Tiene que tener Actitud Y mucho coraje Y mucho instinto Ahí la técnica Sirve también Ayuda Pero no la preposición Vuelve a insistir Esa es la opinión Personal Pero no como La corrida de la vaca No sé ¿Vosotros Yo opino Lo mismo Yo opino Que la técnica Ayuda y mucho Pero bueno Hay ciertas condiciones Naturales Que tiene el caballo Que con técnica No lo puede suplir Y también depende Mucho de jinetes Pero hay buenos jinetes Que pueden disfrazar Un caballo Pero a todos Hasta el jinete Maximio Nos gusta tener Algo bueno abajo Que nos termina Enseñando Ellos a nosotros Creo que Si vos preguntás A cualquier jinete Y que te nombre Por qué amaron Tanto un caballo Es porque ese caballo Le enseñó Más que la técnica Yo creo que cualquiera Te va a decir eso Voy a hacer una serie De preguntas cortas Ustedes díganme Lo que le venga a la cabeza ¿Qué caballos consideran Para ustedes Referentes? ¿Qué caballos Le gustaría nombrar? Como decir Yo creo que Para mí Un gran referente Que tuvo La raza Es El Oporto Por su instinto Que era un caballo Que a mí siempre Me impactó Y el Vinchuca Para mí Fueron dos caballos Que me han impactado Muchísimo Pero bueno No tengo que dejar De destacar Un caballo Como el Facón Que fue un distinto O como el Chuchocas Creo que son Cuatro padres Que todos Vamos Todos en las cabañas Los tenemos Y los rescatamos Todas las yeguas Nuestra manada Rondan entre Esos cuatro padrillas ¿Lleguas? Lleguas Yo puedo hablar De las mías No puedo hablar De la yegua De otros Hubo muchas yeguas Que me impactaron Pero bueno Yo creo que La jarilla Que es la yegua mía De correr Que salí campeona Me impactó Por la entrega Que tiene esa yegua Y por la compenetración Que tenemos Es una yegua Que Fue muy especial Para mí Porque ella Nació En un badén de agua Una tardecita Yo salí corriendo A buscarla La saqué Le salvé la vida Y ella Cuando yo estaba Muy enferma Me la devolvió Entonces yo siempre digo Que yo le di la vida A ella Y ella me la devolvió A mí Entonces es muy difícil Competir contra eso Entonces la tengo Que nombrar a ella Pero bueno Estuve grande Fueron las dos yeguas La trenza de ocho Que me acompañaron En un momento Medio complicado De mi vida Y bueno Por eso las tengo Que rescatar Aparte que creo Que la trenza Fue una yegua Muy completa Porque una yegua Buena y linda De las lindas Que me ha pasado En una exposición con ella Que me han parado Grandes creadores A mirarla Grandes referentes Te entrevistaste a vos Que me ha impactado mucho Como se ha entregado Y luego Entonces yo tengo Que rescatar Esas dos yeguas ¿Qué nos nombrarían Como referentes de la raza? Bueno yo como referente Le tengo que nombrar A mi padre Y otro referente Que digamos Fuera de mi familia Y bueno Creo que sin duda Fue verdad Vaya está Que nos mostró un camino Y creo que fue El gran referente El gran creador Que tuvo esta raza Que lo seguimos extrañando Después de tantos años Sí Eduardo Tuve la pasión De que tuvieron Todos los grandes creadores Ni más ni menos Nada más que los grandes creadores Se me ocurren Han tenido muchas cosas También para hacer en su vida Eduardo Yo creo que La parte de él Se la dijo únicamente Al caballo Yo creo que Eduardo Canalizaba Por el caballo El doctor me ha dicho Que más de una noche Pasaba en vela Pensando que parir Iba a quedar así Era un artista Era un artista Fue un artista Y se proyectó en el tiempo Hoy ya pasó tantos años Que ya no está Sin embargo Y sin embargo Todavía los caballones Siguen la nombrada Me lo nombran Me lo siguen nombrando No es que fue impresionante Aparte él era impresionante Muy profundo Eduardo Yo conocí algún padrillo Que no había Con otro Que después lo vendió Sin dar nombre A la zona mía Y yo cuando voy Y vi que no daba Lo que tenía que dar el caballo Pero cuando fui A la estancia de Eduardo Y vi la potranca De ese padrillo Que era Que no le había dado A mis dos amigos Yo digo Esto es eso Fíjate que eran Dos caballos De hijo De ese padrillo O sea que él Le buscó a la novia Perfectamente Y le habrá llevado Todo un estudio De ese caballo Que él llegó A darle a ese caballo Para sacar lo que sacó Claro Esa es la virtud De buscar las sangres Claro ¿Qué jinete Son referentes Para ustedes? Para mí Mi jinete Referente Es don Simón Ampuero Porque representa Todo lo que quiero Llegar a ser Me gustaría estar A los 70 80 años En una pista Y que un chico joven Diga Esta viejita Todavía se las trae Así que para mí Es un ejemplo A seguir ¿Qué es el éxito Para ustedes? Para mí El éxito es Echar un padrillo A una yegua Que nazca un potrillo Criarlo Entrenarlo Y sacarlo a competir Yo cuando Cuando debutó Un caballo Para mí Llegué al éxito Total Después si viene Al algún podio Si es bueno Si es bueno No me importa Pero para mí Todo ese proceso Que desde el vientre De la madre Verlo crecer Descubrirlo Porque yo a los potrillos Los descubro de chicos Yo ahora tengo 6, 7 potrancas Y yo sé que Cada una te puedo decir Cómo va a ser Cuando seas grande Estoy aprendiendo a leerlas Por cómo comen Por cómo se mueven Por cómo Para mí Eso es el éxito El éxito Para mí Se aparezca mucho A la felicidad Y Entonces Si yo lo pienso De esa forma Y a mí La felicidad Y bueno Que yo le puedo transmitir Esto a mis hijos El amor del caballo Y hoy que están compitiendo Los dos juntos Porque ella está corriendo Con mi hijo Haciendo un par de yuntas Para empezar a correr Ya están paleteando Están encaminados En ese tema Los dos juntos Mi hijo ya hace muchos años Que no me va a arruinar Y Y yo ahí Pues hice las prácticas Y yo veo que los dos Están con un fin Me comparten Y que bueno No puedo venir Tengo mucho trabajo En el caso de mi hijo No importa Le mando a la yegua Después viene Fue diciendo Pero tiene Déjame ver Que le ha hecho yo la manga Porque este programita Tiene un problema Te acabo de nuevo Déjame ver si lo podemos Corregir esto Y bueno Y trabajamos todos en equipo Este Y bueno Para un padre Qué mejor puede haber eso Y bueno Para mí es eso Mira Elisa Yo tengo bastantes finales Tengo podios Tengo campeonatos Y creo que nunca fui tan feliz Cuando voy a correr vacas Y voy a decir Si no agarro una vaca Me va a re mal Pues yo soy feliz ¿Me entendés? O sea La felicidad no pasa Por el éxito Personal No pasa por Ganar un campeonato Los campeonatos Los días que gané La verdad que no me acuerdo mucho No sé si me interesaron tampoco Pero Esa satisfacción De estar donde vos querés estar De acelerar el auto Todas las mañanas Para llegar al campo Y bueno Si eso no existe Felicidad Que no sé qué es Por lo menos yo creo que Que la encontré Que aprendí a verla ¿Una palabra que define El caballo que diga yo? Mira La mejor definición Que encontré Cuando yo fui a España Con la escuadra Arte Cuestra Sevilla Estaban Toda la gente Y creo que esa Esa es la mayor Setebilidad que tiene El caballo El caballo El caballo que diga yo Para mí Es sinónimo De justicidad De coraje Y Cuando siente Que vos le das todo Y te lo devuelve Y se convierte En un ser Muy sensible Que entiende Mucho más De lo que vos querés de él Y entonces Para mí Todo es una conjunción De cosas Es el mejor caballo De todas las razones Lejos Lejos Bueno Fernando Rocío Muchísimas gracias Por esta conversación Creo que aprendimos Un montón de ustedes Así que fue un placer Para mí Hacer esta entrevista Bueno Bueno Elisa Muchas gracias Por tenerlo en cuenta Y bueno Felicitaciones Para más criollos A rienda suelta Nos encontramos En el próximo episodio ¡Gracias!